¿Qué es la vergonza? ¿Qué es la vergonza? Es que la vergonza es que no se me das por... Si... ...cacado, cacado... ...cacado... 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 ...por eso a mí que no me tenga que atentar... ...y... ...no me voy a engañar con una puta... ...no me voy a engañar... ...y lo que quieran que me diga... ...por favor le hablan a la policía para que se los lleven... ...a ellos... ...nosotros venimos casi cada semana a comer aquí... ...quieren echarle la bronca a todo mundo... ...que se les dijo a esta pena... ...están bien borrachos... ...que eres una vieja ridícula... ...porque eres mujer pendeja... ...porque eres muy marimacha... ...porque eres muy marimacha... Ahorita que tienes huevos, eres mujer pendeja, te quieres creer que eres muy, muy, sangre pendeja, no pendeja, tú eres una puta ridícula, sí, porque estás ahí para la pendeja.